Para ellos estamos creando un entorno idóneo para su desarrollo personal y profesional. Constituyen el pilar sobre el que se crea la identidad de la ciudad. Construimos con ellos el sentimiento de orgullo, de pertenencia, para que se impliquen en un proyecto común y sepan apreciar, como propio, un lugar para cuidar y respetar, apreciando sus valores ambientales y socioculturales. Nos aguardan nuevos retos y desafíos de una ciudad con un inmenso potencial, con oportunidades y recursos al alcance de todos, que respira renovando aire de superación y progreso, y mira al futuro con esperanza y optimismo. Collado Villalba, capital de la sierra. Una gran ciudad es aquella en la que nada es pequeño. Una gran ciudad es aquella que es capaz de crecer cada día un poco más. Una gran ciudad es aquella en la que todo es capital, en donde todos están involucrados en el proyecto común de conseguir un lugar mejor, donde progreso y futuro se unen para impulsar a una población activa y orgullosa de ser de donde es. Bienvenidos a una gran ciudad. Bienvenidos a Collado Villalba, capital de la sierra. Collado Villalba pone en valor sus grandes recursos como puerta de entrada a la sierra. Ubicada en el corazón de la comarca y en un entorno natural envidiable, Collado Villalba se ha convertido en los últimos años en un centro administrativo, de servicios, ocio y turismo de primer orden. Tiendas de moda, alimentación, jardinería, empresas del automóvil, comercio de proximidad y el parque comercial más importante de la Comunidad de Madrid, con más de 600 establecimientos. Gracias a una amplia red de transporte y con eficientes y rápidos accesos por tren y carretera, todo queda al alcance de la mano. Buenas tardes. ¿Tenemos cuero un de ese, señor secretario? ¿Hay cuero un para empezar o no? Bueno, vamos. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar el pleno. Por parte del Partido Popular, las personas que faltan se irán incorporando, excepto Juanjo, que ha tenido operación y posiblemente no llegue a tiempo. José Flores ya está aquí. Por parte del PID, me dice que se incorpora ahora. Y vosotros, excepto Luisito, se incorpora. Bueno, pues, si les parece, damos inicio al pleno. ¿Has inicio al pleno? 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 Buenas tardes. Empezamos con la parte dispositiva. Primero, aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día 9 de diciembre de 2013. Señor secretario. Pues, por parte de los partidos, ¿se le puede pedir alguna? ¿Por parte de Igerda Unida, del PSOE? ¿Partido Popular? Ninguna. Ah, pues, entonces, procedemos a la aprobación. ¿Votas a favor? Pues, este punto es aprobado con la aprobación unánime de todos los grupos políticos. No, perdón. Buenas tardes. Siguiente punto del orden del día. Aprobación de la modificación del precio público del servicio municipal de idiomas por empleo. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, buenas tardes. Este punto fue instaminado en comisión informativa celebrada el día 23 de junio con el voto favorable de los grupos municipales Partido Socialista y Partido Popular y reserva de voto de los grupos municipales Unión Progreso y Democracia e Izquierda Unida Los Verdes. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal del área de desarrollo local. Buenas tardes. La propuesta que traemos hoy al Pleno es para la modificación del precio público establecido en la ordenanza reguladora del servicio municipal de idiomas por empleo. Saben que este servicio se puso en funcionamiento en octubre del año 2013 y ha sido una propuesta, yo creo, recibida bien por toda la ciudadanía. Han pasado más de 1.200 personas, pero tenemos que ajustarla para que realmente sea factible y viable su continuidad. Hemos estado reunidos en varias ocasiones con todos los grupos. Estos han aportado soluciones y propuestas para la mejora del servicio. Y, al final, lo que nos vemos obligados es a un pequeño incremento por la discontinuidad en la presencia de alumnos en ciertos cursos y horarios. Nos hemos dado cuenta que durante el mes de junio se terminan las clases escolares y, por lo tanto, muchas familias tienen que atender a sus hijos. Y esto ha hecho una disminución muy importante de la presencia de estos alumnos, lo que ha supuesto un coste bastante alto para el ayuntamiento. Casi 200 personas, 170 y pico, se han dado de baja y los profesores, lógicamente, tienen establecidos los salarios por su prestación de servicios. Entonces, ha habido que hacer frente a estos pagos con una disminución muy importante de los ingresos. Saben que este servicio se creó única y exclusivamente o fundamentalmente para prestar apoyo a las personas desempleadas. Es decir, que es una herramienta para que las personas que están en búsqueda activa de empleo puedan incorporarse con mejores condiciones al mundo del trabajo. Entonces, el precio se ajustó lo máximo posible. La hora… Bueno, pues eran 16 horas 20 euros. En este caso, lo que hacemos es intentar salvar esta situación con un pequeño incremento, pero que, insisto, siempre va a ser ajustado, puesto que está vinculado a las personas en búsqueda activa de empleo. Si hay plazas sobrantes, pues ofrecen al resto de los ciudadanos de nuestro municipio y de la comarca, pero con preferencia absoluta para las personas desempleadas. Hemos recogido, como les decía, propuestas de los demás grupos. Y entonces, lo que hemos planteado es que haya un incremento en la matrícula, que de 10 pasa a 12,50 euros, los empadronados en Collado Villalba, 22,50 euros y los no empadronados en Collado Villalba, 27,50 euros. Y luego se han presentado propuestas para la realización de cursos intensivos durante los meses de verano. Se harán cursos de 30 horas. Para los empadronados en Collado Villalba, 60 euros y para los no empadronados, 70 euros. Es decir, todos estos precios, pues como bien saben ustedes, muy por debajo de los precios de mercado, pero acordes con la ley de sostenibilidad de las corporaciones locales. Es decir, que el servicio está prácticamente sufragado por el coste, por los alumnos que asisten a este tipo de cursos. Hemos intentado proceder a algún tipo de descuentos para pronto pago del total del curso en dos abonos, pero está pendiente de la aprobación por el órgano competente y no se podía poner en esta propuesta de modificación. Como queremos que los cursos ya empiecen de manera inmediata, y así va a ser porque ya están publicitados, de acuerdo con la reunión que tuvimos con todos los grupos políticos, lo que traemos hoy es la aprobación de esta modificación y comprometernos...